Un centenar de ciclistas estrenaron la noche de este miércoles a través de un bicipaseo la vía que comunica a los corregimientos de Mateo Gómez de Cereté con los garzones ubicado este último en Montería, vía en la que se invirtieron 12 mil millones de pesos. El bicipaseo fue encabezado por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, y el alcalde de Cereté, Antonio Reynolds, quienes recorrieron 4,7 kilómetros de vía que fueron construidos en concreto rígido. La vía que gestionó el municipio de Cereté fue viabilizada y aprobada por la Gobernación de Córdoba con el fin de interconectar ambas poblaciones, como también para beneficiar a campesinos y productores de ambos corregimientos, así como también ofrecer un corredor vial para quienes requieren transportarse hacia y desde Montería. Ahora, los organismos de tránsito, tanto del departamento como del municipio de Cereté, tendrán la labor de regular el tráfico por este corredor, puesto que muchos le harán el quite al peaje al tener esta alternativa, vía que podría verse afectada estructuralmente por el alto tráfico de vehículos pesados que de seguro la recorrerán desde hoy. Gracias. 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 Gracias.